Hola Una hora Caminando en Amador Muy rica la brisa No hay sol caliente La marea está alta Y bueno Vine a caminar solo, no importa Acá Vienen No sé como 500 o 600 Contenedores No sé cuántos llevarán Ropa Zapato Cuántas pendejadas hay Vamos a verlo Allá viene En ese barco Que viene ahí Debe venir la solución De miles de problemas De miles de personas Pero probablemente también Vienen los problemas De miles de personas Ahí causados Porque son productos robados Mal habidos O no deseados Así que De todo hay en la vida Y este es un ejemplo Que lo vemos todos los días Pero bueno Disfrutar De Amador Por favor Abre Abre Gracias.